Arlen Centeno de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos comenta sobre la reciente alerta que impulsaron en conjunto con el colectivo de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN. Recientemente lanzamos una alerta sobre la situación particular de las mujeres periodistas en Nicaragua. Cada cierto tiempo, cada vez que hay una emergencia o una situación particular, la iniciativa mesoamericana saca este tipo de alertas que llegan a organismos de derechos humanos a nivel global, no solo regionales, y que también llegan a la opinión pública y a otras organizaciones de mujeres en la región, que tratamos de visibilizar. Obviamente son datos documentados debidamente con unos protocolos particulares que están sustentados también y a partir de eso se habla con las defensoras que necesitan la alerta y en este caso hicimos esta alerta más reciente sobre la situación de las mujeres periodistas a partir del informe del PECIN, de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, este gremio que se conformó el año pasado a la luz de la represión que estaba afectando también la libertad de expresión y a las periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. Decirte que esta alerta es reciente y basada en los 13 casos que están documentados ahí, pero que desde el 2018, incluso desde el propio 19 de abril, nosotros estamos documentando situaciones de agresión a mujeres periodistas. La comunicadora y defensora destaca la labor que enfrentan las periodistas al momento de realizar la cobertura y aduce que los medios de comunicación independientes juegan un papel importante al momento de que la denuncia pública es el último recurso. En un país donde tenemos tanta, donde hay tanta impunidad y tanta agresión de parte del Estado que debería ser el protector de nuestros derechos, pues lo que nos queda es la denuncia pública y ahí las y los periodistas independientes que hacen su trabajo de manera profesional, aunque hayan llegado al oficio de manera empírica, pero que lo hacen de manera profesional y comprometida, pues definitivamente están siendo uno de los pocos pilares para que haya justicia en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.